¡No te preocupes, mi amor! ¡Uy! ¡Guau! ¡Qué plan tan rico! Es para ir a una piscinita, a una cervecita, tocando el instrumento. Tocando el... el instrumento. Esta canción la conozco, me gusta. ¡Guau! ¡Mijos! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos Musiquibiris. Musiquibiris de la buena, de la chévere. Y es que aunque no vamos a escuchar cantantes como tal, vamos a contemplar a estas mujeres talentosas que van a tocar acordeón. O sea, el acordeón es un instrumento que normalmente pues lo tocan los hombres. Entonces creo que llama mucho la atención que sea una mujer. Y en este caso, pues al parecer que es más como un género un poco de corridos, ¿no? En Colombia, por ejemplo, el acordeón se toca más, pero relacionado con el vallenato. Pero veo el título que dice Corridos VIP. Que por cierto, vayan y apoyen a este canal al igual que lo pueden hacer por acá. No les cuesta nada y me apoyan un montón con ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López. Sin más, nos fuimos a ver, a contemplar y a escuchar a estas chicas que tocan el acordeón con toda. Así que hagámosle que esto se pone bueno. ¡Nos fuimos! ¡Ay, Dios mío! Esto pinta bueno. Hagámosle. Esta canción la conozco, me gusta. ¡Guau! No te preocupes, mamá. No te preocupes, mamá. ¡Ay! 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 ¡Uy! ¿Pero qué? ¿Es qué? Esperen, esperen, esperen Es que uno de los requisitos para tocar acordeones que se estén así de bonitos Todas perfectas, divinas, hermosas, mírenlas Y también los acordeones, ¿no? Muy bonitos Todos tienen un estilo y colores y materiales como distintos, ¿no? Inclusive hasta las teclas A ver, sigamos viendo ¡Ay, el caballo! ¡Qué lindo! ¡Precioso! ¡Me encanta! ¡Ay, no! ¡Qué belleza! ¡Ay, está hermoso! ¿Ya que ya se olvidó el acordeón y solo ve el caballo? ¡Precioso! Me encanta el outfit de la chica Y me encantan los pasos del caballo Y si se fijan, el caballo también tiene trencitas O sea, el pelero y todo divino ¡Ay, no! ¡Qué lindo! Y como lo entrenaron, va a bailar así ¡Uy! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Guau! ¡Ay, no, no! ¡Esperen, esperen! ¡Esperen un momentico! ¡Esperen un momentico! Porque no entiendo No entiendo Cómo las chicas hacen Para no confundirse O sea, miren todas las teclas Que eso tiene Cómo ellas hacen Para meter el dedón donde tiene que ser Y no confundirse con el montón O no de botones que hay O sea, yo siento que, por ejemplo El piano es como más dividido Y sí se puede diferenciar las líneas De cada tecla Pero en el acordeón Siendo que es muy difícil Como que no se puede diferenciar O sea, cómo hacen, ¿ok? No sé ¡Uy! Con vuelta y todo O sea, cómo se puede diferenciar O sea, cómo se puede diferenciar O sea, cómo se puede diferenciar Qué bonitas todas Estoy impresionada Requisito número uno Ser muy bonita Para poder tocar la acordeón Ah, cómo se puede diferenciar Ay, qué chévere, me encantó ese instrumento. Oigan, tengo una pregunta. ¿Esta es la misma chica que tocó de primera? ¿Se parece mucho? ¿O soy yo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será la misma? Además de que tienen que estarlos tocando con las dos manos. Ahí ya. Y acompañado de otro instrumento, me encanta. Mucho mejor, inclusive. ¡Guau, tremendas! Y el oído que tienen que tener por las tardes así, sincronizadas en las notas con diferentes instrumentos y todo. ¡Ay, me encanta, me encanta! ¡No! ¡Tremenda! ¡En piscina y todo! ¡Qué plan tan rico! Es para ir a una piscinita, una cervecita, tocando el instrumento. Tocando el instrumento. ¡En piscina y todo! ¡En piscina y todo! ¡En piscina y todo! ¡En piscina y todo! ¿Y por qué este tiene teclas? Como, como un... ¿Por qué tiene las teclas así? No, como un piano, pues, como un organito, ¿es que es eso? Son unas tezas, vivíamos en Colombia, son unas tezas. Muy linda, uy, ¿pero qué? Son todas preciosas, divinas. Ay, miren, miren, esperen, esperen. Con este acordeón puedo ver, si se dan cuenta, que no solamente son los botones del lado, sino que en el centro tiene como otras teclitas que son como rectangulares. ¿Y esas qué? ¿Esas qué serán? ¿O qué? Ay, miren, de ahí también están las redes sociales de las chicas. Mira, ella es América Cueva. Miren, y si vieron como cada acordeón tiene su figura, su color, su cosa distinta, su estilo. Chévere. Ay, me encantó. Bueno, pues, en este video, la verdad, la verdad, es que veo mujeres muy talentosas, disciplinadas, pero no solo eso, sino muy bonitas. Todas las que yo veo, pero ajá, pero ya, ajá. Así que mujeres, si ustedes quieren aprender a tocar el acordeón primero, tienen que ser muy bonitas. No mentiras, oigan, de verdad, que mi mayor admiración fuera de chiste a los artistas. Cualquier tipo de artistas por los que tocan instrumentos, o sea, sí, porque hay diferentes artistas, actores, cantantes, bla, 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 ¿verdad? Pero los que tocan un instrumento, mi admiración para ellos, porque uno ve la cancioncita que tocan en 5 o 10 minutitos, pero uno no sabe la cantidad de horas que le han tenido que invertir a perfeccionar su arte de tocar el instrumento que sea que toquen, de aprenderlo desde cero, perfeccionarlo, memorizarlo, escucharlo, aprenderlo, o sea, y hacerlo tantas veces hasta que sea perfecto, por eso dicen por ahí que la práctica hace el maestro, eso es un dicho muy cierto, ya tanto hacerlo, 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 repetirlo. Y me gusta mucho que en este caso, pues es un género muy arraigado a México, ¿no? Los corridos, las norteñas, en Colombia el tema de la acordeón es un poco más hacia el vallenato, aunque hoy día la música popular está tomando muchísima fuerza en Colombia, aunque ya sabemos, y se los he dicho mil veces, que la influencia de la música mexicana en Colombia es brutal, pero es que ustedes no tienen idea, o sea, no tienen idea de la cantidad de música mexicana que se escucha en Colombia. El del caballo me encantó, y ese caballo está precioso, hermoso, me parecen imponentes, divinos, me da, genera un poco de miedo estos caballos, ese caballo se ve grandísimo. Miren la estatura de la muchacha y el tamaño del caballo, o sea, que por cierto me gusta mucho el estilo de ella también, ¿no? Me encanta su outfit. Cuando vaya a un jaripeo, ya sé cómo me tengo que ir vestida. Miren, un short, botas, una camisa como de cuadros y un sombrero. ¡Ay, ya aprendí! Me encanta, me encanta. Mis queridos, yo me he disfrutado muchísimo este video, me encantó haber visto a estas niñas tan bonitas, tan jóvenes, tan llenas de talento. Eh, cuéntenme cuál fue su favorita. No me vayan a decir que la que estaba mostrando pierna, porque es que ya me los conozco. La que estaba sentada en la piscina mostrando un poquito más de piel. ¡Me! Esa es la que más les gustó, cómo tocaba el instrumento, cómo tocaba el órgano. ¡Eh! No, 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 no es órgano, es acordeón. No se me desviende el tema ustedes, si son terribles. ¡Uy, no, tenaz! Pero bueno, en fin, fuera de chiste, díganme cuál fue su favorita. En mi caso hubo varias, todas eran un ritmo distinto, pero me gustó mucho la chica que tenía una gorra azul, como una gorra de jean azul, porque me gustó que él, como el ritmito que tenía era relajante. Ella, ella, ella. Relajante, pero al mismo tiempo como que le daba su sazoncito, su movidita. Pero como que la escuché muy, muy clarito. No sé, me gustó, me pareció chévere. Ustedes, déjenme saber cuál fue su favorita. Recuerden que si les está gustando este video y me quieren apoyar, déjenme ese like, juzgándose al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales, Alexa López Col. Recomiéndenme más videos como este, porque realmente están súper, súper chéveres. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. ¡Ale pues! ¡Chao, mijos! ¡Nos fuimos! ¡Les voy a cantar! A ver si ese es mi talento, porque no hubo otro. ¡Chao, pues, mijos!